Hola que tal como estan, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Raoul Merry más conocido como Mr. Spidey en el mundo de TF2 y hoy día voy a enseñarles a cómo utilizar la herramienta para adhesivos o el Tecal Tool por defecto en el nombre de inglés con imágenes a full color. Primer paso vamos a necesitar una imagen la cual va a ser en esta tan linda ocasión de Marcelo y van a necesitar cualquier programa que pueda editar imágenes y que puedan transformar las dimensiones el primer programa que voy a utilizar es Paint que es el más fácil vamos a cambiarle de tamaño ok 128 x 128 es un tamaño recomendable me he visto algunos vídeos de youtubers gringos y al final aparecer esta es la forma que más sirve por el 128 x 128 guardar como y en la descripción voy a dejarles este el nombre que le van a tener que poner y en el formato png y también pueden utilizar lo que es el lo que es el photoshop con el photoshop es más complicadito pero también les voy a enseñar como utilizarlo disculpen pensé que tenía el photoshop abierto es pirata no sé no se hagan ilusiones no no suelo comprar programas solamente me compré el action que está estuvo barato en su tiempo comprenlo si quieren grabar algunos vídeos ok van a darle control o van a elegir la imagen de Marcelo van a dar control n anchura y altura 128 x 128 píxeles no creo que por defecto aparece milímetros pero dale píxeles dale ok ahora vamos a la imagen de Marcelo control a control c control v control t y aquí van a tener que editar no van a tener que redimensionar le dan al check que aparece por acá guardar como escritorio bueno no se pega paper-overlay y png y lo van a guardar en donde sea en el escritorio el escritorio puede ser no le dan ok ya se guardó dale no esto va a ser la imagen que vamos a utilizar no ok ahora déjenme ver esto ok van a tener que crear una carpeta parecida a esta no yo voy a dejar también los nombres en la descripción una carpeta random le pueden poner cualquier nombre scripts items custom texture blend layers y acá va a ir la imagen de de Marcelo obviamente vamos a entrar a la carpeta de archivos locales del team 432 de archivos locales no se olviden anti clic propiedades de archivos archivos locales de archivos locales acá está la carpeta se dirigen a tier custom y crean la carpeta de su gusto no en este caso crean y yo le he puesto user stuff la carpeta sound se crea al iniciar team fortress si quiero la elimino crean la carpeta scripts items custom texture blend layers y por finalmente no al final la la foto que hemos hecho en png como pueden darse cuenta la chiquita así que vamos a ver qué pecs con el juego ahora sí bueno con qué linda canción me recibe team 432 mío uff bueno mi querido mi amado mi odiado team 432 que me busca partidas cada 10 minutos ok espero que nos escuche muy fuerte esto lo la canción es muy hermosa no me acuerdo el nombre pero mejor le bajo el volumen a tope no lo siento mi querido petición creo que se llama esa canción vamos a irnos al inventario vamos a irnos a backpack vamos a buscar nuestra decal tool donde está acá está usar con por ejemplo esta la tengo ya este con la imagen de Lord la imagen de Lord Gaben vamos a hacer lo mismo con esto ok vamos a buscar la decal tool que está por aquí use width de conciencia subyector podemos usarlo también con su avatar pero vamos a usarlo con esto no recuerden la dirección tf custom user stuff script tal 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 paper overlay open marcelo next acá no tienen que hacer nada no muevan nada next te dice que si usas esto esto se va a desaparecer en el inventario porque lo has usado y apply nada más ok ahí dice por favor espere mientras la decal tool se aplica no inspect item ahí está Marcelo y pues ahí se acaba el tutorial no podemos usarlo con cualquier personaje y al final lo va a tener si eres usuario de un cfg de una config no se va a ver tan bien la imagen se va a ver super pixeleada dentro de los juegos cuando ya estés usándolo sin embargo pues eso no le quita la diversión de que los demás personas que tengan que no tengan config lo van a poder ver y se van a matar de risa con cualquier imagen que puedas poner no no sé si es que están baneados imágenes lewd o imágenes bien este morbotos como las de las demonitas chinas pero eso depende de cada una de las personas no lo voy a probar dentro de la partida porque me va a buscar la partida en 10 minutos últimamente estoy sufriendo problemas de internet y no puedo jugarlo también como antes acá se acaba el tutorial ha sido un gusto poder enseñar este método muy muy fácil la verdad no es nada complicado lo único complicado es poner los nombres a la carpeta si ya no amor y paz a dios cuídense mucho ustedes saben que los quiero y pues ya me tengo que ir retirando no estaré subiendo este vídeo a ver qué día es hoy a ver antes de irme hoy día es 9 de febrero voy a estar subiendo tal vez el 10 o el 11 cuídense mucho voy a estar subiendo vídeos cuando se me dé la gana que feo son estos tíos no